Las primeras versiones, siempre los casos sospechosos apuntan a determinados grupos y ahí hay siempre un sesgo en la comunicación, en la información. Lo que se sabe es que hay diferentes vías de transmisión y se cree que una de las vías podría llegar a ser la sexual. Entonces, cuando se habla de vías sexual y hablan de monos, ¿a dónde van? Siempre a atacar diversos grupos. Entonces, la realidad, el contacto de cualquier contacto sexual podría transmitir la enfermedad. Igual, no es una enfermedad que la vamos a encasillar en un grupo. Exactamente. Entonces, la realidad es que, por más que vos tengas contacto sexual por el contacto piel a piel, también hay contacto respiratorio, también. Entonces, es muy difícil determinar cuál fue la vía de transmisión. Pero me parece, como siempre para estar alerta, como para leer ese submensaje que por debajo se quiere dejar de el ataque a las diversidades, de otra vez atacar al colectivo LGBTIQ+, de que viste que enseguida, no, virula del mono, entonces deben ser volación gay homosexual. No.